Harry es culpable de sentir un amor prohibido. La policía es culpable de 30 años de silencio. La ciudad de Aurora es culpable de mirar hacia otro lado. Y tú eres culpable de estar deseando ver esta serie. Todos somos culpables. La verdad sobre el caso Harry Kebber. Estreno el viernes 2 a las 10 de la noche. En Cero, de Movistar Plus.